Robby se fue a jugar a Corea, sin embargo ya tiene reemplazante. Estamos hablando de Williams, un jugador que quizás no es conocido por algunos, pero sí por uno de los integrantes de Bahía Estudiantes. Estamos hablando de Jason Williams, de 28 años, mide 1,98, es escolta y se convirtió en el nuevo refuerzo de Bahía Estudiantes. Va a reemplazar a Richard Robby, que por una gran oferta de la Liga de Corea ha decidido marcharse, el nacido en New Orleans, se formó en la Universidad de Texas. Luego de un paso por el campamento de verano de los Chicago Bulls en 2006, William firmó su primer contrato profesional en Israel, donde jugó dos temporadas antes de firmar con el prestigioso Maccabi Tel Aviv, compartiendo equipo con el centro Marcus Fizer, que hoy está en Estudiantes, que fue uno de los que lo recomendó. Después jugó en Italia y no juega desde abril. Dato a tener en cuenta, podría estar llegando a la ciudad el próximo jueves para sumarse al equipo de Pablo Colefi, que ahora cuenta con Blanchard, Marco Fizer y a quien vemos en pantalla, Jason Williams, que va a ser el reemplazante y en el cual hay depositadas muchas esperanzas de cara a lo que resta de la Liga Nacional.